Hola chicos, soy Wilti16, un futuro pro player como muchos de ustedes. Y por eso sé que es normal tener nervios. A mí me dan nervios cada vez que juego un torneo. Me pongo muy nervioso, me tiemblan tanto las manos que no puedo coger bien el control. Así que es normal, todos sentimos lo mismo. Pero no es normal que nos quedemos sintiendo los mismos nervios durante tanto tiempo. No es normal que nos eviten los nervios poder ganar torneos, poder dar lo mejor de nosotros. Así que por eso el día de hoy te voy a enseñar algunos consejos y tips importantes. Que te van a ayudar a superar los nervios. Son las cosas que yo he hecho, las cosas que yo he aplicado para poder mejorar esto. Para poder sentirme más tranquilo y tener más confianza. Así que recuerda usar el código Wilti16 en la tienda de Fortnite. Y comencemos. Bueno gente, lo primero es que los nervios son normal. Y es algo normal de la vida. Siempre que haces algo nuevo. O siempre que te vas a enfrentar a algo. Siempre que quieres lograr algo. Y tienes miedo de fracasar. Es normal sentirte nervioso. Aún más cuando juegas en solitario. También te puede pasar en tríos, en escuadrones. Cuando quedes solo contra el mundo. Te pones muy nervioso y te tiemblan las manos. Es lo normal. Cuando sales a exponer en clase. Nunca lo habías hecho antes. Te sientes muy nervioso. O cuando sales a exponer y no has practicado. Estás muy nervioso. Porque no sabes lo que va a pasar. Así que es algo normal. Lo único que tienes que hacer es ganar experiencia en esto. Hablando de Fortnite. Pues debes enfrentarte a la mayor cantidad de situaciones posibles. Para que no te pongas nervioso. Debes. Los pro players no se ponen tan nerviosos a la hora de pelear con alguien. Porque llevan tantos años jugando. Y tantas partidas jugadas. Que es que ya no se... Ya no sienten nada. Porque han pasado por la misma situación. Una gran cantidad de veces. Así que es tú. Lo único que tienes que hacer. Es empezar a enfrentarte. Empezar a jugar. Jugar en solitario. Jugar arena. Jugar en solitario normal. Jugar let game. Jugar songwars en solitario. Boxfight en solitario. En el cual tengas que enfrentarte contra otro jugador. Tú solo. Sin que nadie te esté hablando. Sin que nadie te esté aconsejando. Y entre más veces lo hagas. Entre más veces te enfrentes a cosas nuevas. A diferentes situaciones. Vas a empezar a conseguir más confianza. Porque vas a tener experiencia. Por eso les digo. Por más simple que sea el torneo. Aunque sea un torneo de entusiasmo. O un torneo de skin. Aunque no sea una work club. Aunque no sea una cash go. Jueguen todos los torneos que puedan. Porque así van a ganar la experiencia. Para no ponerse nerviosos. Ahora. Los nervios te pueden hacer pasar una mala pasada. Te pueden jugar en contra. Por los nervios puedes morir. Así que es importante. Que tengas entrenadas tus técnicas. Que tengas las técnicas necesarias. Para ganar en cualquier situación. Que lo hayas practicado lo suficiente. Porque si tú sabes que ya practicaste suficiente. Y que ya tienes las técnicas memorizadas. Que sabes qué hacer en todo momento. Pues ya no te vas a poner nervioso. Y aunque te pongas nervioso. Bien el siguiente consejo es. Enfréntate. Cuando alguien te viene a rushear. Si te ve nervioso. Te ve que huyes. Más se va a envalentonar. Y vas a terminar muriendo. Lo que tienes que hacer y lo que yo hago. Porque a mí me pasa. Es decir. Aquí me muero yo. O se muere él. Pero no me voy a ir. Le voy a cagar la partida. Por venirme a cagar a mí. Empiezo a construir. A hacer mis 90 grados. A hacer mis box fights. Empiezo a dispararle con el subfusil. Le spameo. Hago todo lo que sé. Así sea que muera. Porque son las cosas que he aprendido. Y de esta manera matas los nervios. Si te enfrentas. Aunque estés nervioso. Vas a lograr superarlo. Debes tener siempre la iniciativa en las peleas. De esta manera también vas a aprender. A enfrentar esos nervios. No debes depender de lo que hagan los demás. No debes quedarte esperando. Si él baja. Si sube. Porque a mí me pasa. De hecho es lo que yo hago. Dependo de los demás. Me quedo arriba y espero a ver si sube. Si no sube nunca voy a bajar a por él. Si no sale el cubo. No voy a ir a picarle. Porque tengo miedo. No me gusta pelear. Porque tengo mal pin. O por lo que sea. Pero ustedes no deben hacer. Ustedes no deben depender de lo que haga la gente. Ustedes tienen que ser siempre los que tienen la iniciativa. Y aplicar lo que saben. Aplicar lo que saben. Porque por algo lo practicaron. La gente buena. No es siempre buena. Y la gente buena no son los únicos buenos. Ustedes también son buenos. Así que aplicando lo que ustedes saben hacer. Pueden ganarles. Ahora si te están rusheando. Estás escondido en tu cubo. Y todo el mundo te está spameando. Tienes a un enemigo enfrente. Que quiere meterse a tu cubo. Y eliminarte. Ya te quitó vida. Estás a poca vida. Estás prácticamente muerto. ¿Qué vas a hacer? Estás muy nervioso. Te tiembla todo. Pues no. No te vas a dejar morir. Porque recuerda. Que siempre hay opciones. Mientras tengas vida. Vas a tener opción. Puedes editarle una rampa en el momento preciso. Darle un prefire que lo deje a uno de vida. Darle un 200. Puedes moverte de una manera. En la cual él falle sus tiros. Y tú darle todos tus tiros. Se los digo por experiencia. Porque esto lo aprendí a las malas. Me rendía. Pero cuando dejé de rendirme. Entendí que siempre había opción. Así que no se rindan. Porque mientras tengan vida. Siempre va a haber una opción. Pueden salir por un lado. Salir por el otro. Cogerles la altura. Arruinarles la partida. Siempre hay una forma. De cambiarle el lado a la tortilla. Espero que te esté gustando el video. Espero que lo estés disfrutando. Y que estés entendiendo. Recuerda suscribirte ya mismo. Puedes bajar ya. Este es el momento. Baja. Suscríbete. Activa la campanita. Porque subo 3 videos a la semana. Y no te los puedes perder. Así que. Bienvenido a la familia. Y continúa viendo. Otra cosa importante. Es que recuerden. Que esto es solo un juego. Cuando a ustedes le restan importancia. Las cosas. Van a perder los nervios. Ustedes recuerden. Que juegan Fortnite. Porque les gusta. No porque quieren ganar plata. Porque Fortnite. Y es un simple juego. En el cual puedes ganar dinero. Si. Pero tú no lo juegas por eso. Tú lo juegas porque te diviertes. El dinero es extra. Si puedes ganarlo bien. Y si no también. Así que. Recuerda que es solo un juego. Eso lo hago yo. Es solo un juego. Eso me ayuda. Ahora. Si por lo que sea. Siguen estando nerviosos. Eso ya es cosa de sus mentes. Tienen que encontrar cosas. Que los hagan. Perder los nervios. Así sea como. Mascar un chicle. O tomar agua. O estirarse. O respirar. Contar hasta 10. Ese tipo de cosas. Que los pueden hacer perder los nervios. O por lo menos relajarse. Yo lo que hago. Cuando me pongo muy nervioso. Y me tiemblan los dedos. Y no puedo apuntar bien. Lo que hago es soltar el control. Mover las manos. Respirar. Tirarme hacia atrás. Y luego empezar a jugar de nuevo. Cuando respiro profundo. Se van los nervios. Y puedo poner firmes mis manos de nuevo. Así que. Encuentren esas cosas. Que los hagan perder los nervios. También si pueden escuchar música. O lo que sea. Otra cosa que los va a hacer perder los nervios. Y aprender más. Es aprender de sus errores. Cuando fracasen. Cuando los maten. No renieguen. No le echen la culpa a las cosas. Al enemigo. Tal vez puede ser culpa del enemigo. Pero lo importante es que siempre que mueran. Aprendan de sus errores. Intenten pensar. En qué hicieron mal. Intenten pensar en qué pasó. Por qué se pusieron nerviosos. Qué hicieron mal. Siempre que vayan aprendiendo. Van a ganar experiencia. Y entre más experiencia tengan. Menos nervios. Y más confianza obtendrán. Otra cosa importante es. Jugar con gente positiva. ¿A qué me refiero? Que cuando jueguen con sus amigos. O con los que sea que jueguen. Jueguen con gente que los anime. Que los anime. Gente que no los pongan más nerviosos. Porque yo cometí ese error. Yo fui un hater total. Yo jugaba con mis amigos. Y todo el rato les decía. No, sos malísimo. Eso no hay que hacerlo. Intentaba todo el tiempo enseñarles. Y hacer que jugaran como yo creía que tenían que jugar. Hasta que un día mi amigo me dijo. No, yo ya no quiero jugar con usted. O dijo. Ya no me gusta jugar con él. Ahí entendí que estaba haciendo las cosas mal. ¿Y qué hago ahora? Cada vez que hace algo mal. Le digo. Muy bien. Buena la intención. Le intento enseñar para que en la siguiente sepa qué hacer. Pero mientras está en pelea lo animo. Le digo. Vos podés. Sos el mejor. Dalo todo de vos. También cuando estoy yo nervioso. Le digo a mis amigos. Les digo. Estoy nervioso. Me tiemblan las manos. Y ellos lo que hacen es decirme. Tranquilo que vos sos bueno. Vos podés con ellos. Tienen que juntarse con gente así. Con gente que los anime a ganar. Que los anime a jugar. Y otra cosa que puede pasar también. Y es que digamos. A veces me quedo solo. Murió todo mi trío. Y me siento muy nervioso. Cuando mis amigos me animan. Lo que hago es decir verdad. ¿Para qué me pongo nervioso? Si soy el fucky mejor del mundo. Y me lo tomo a risa. Empiezo a pelear con la gente. Y las cosas me salen bien. ¿Por qué? Porque estoy confiado. Porque me lo estoy tomando como un juego. Porque estoy haciendo lo que sé. Y me estoy divirtiendo. Perdí los nervios. Porque me lo tomé. Con risa. Si me muero. Me río. Digo. Verga. Pude hacerlo mejor. Pero lo que hice estuvo bien. Porque al menos di todo de mí. Así que tengan estas cosas en cuenta. Y bueno gente. Como todo lo bueno llega a su final. Acá llegará el final de este gran video. Espero les haya gustado. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerda que puedes suscribirte ya mismo. Baja. Dale al botón rojo. Y activa la campanita. Subo tres videos a la semana. Y no te los puedes perder. Compártelo este video. A esos amigos que se sientan nerviosos. A esos compañeros con los que juegues. Amigos de tu colegio. Amigos de tu escuela. De tu universidad. Donde sea que estés. Con la gente que te juntes. Envíales este video. Para que ellos sepan cómo arreglar esto. Recuerden que lo hago para ayudarlos. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Instagram y Twitter. Para mucha más información sobre mí. Si quieren preguntarme algo. O hablar conmigo. Siempre respondo todo lo que me escriben por ahí. Recuerda que todos los torneos los juego en directo en Twitch. Si quieres jugar algún día conmigo. Ve a Twitch. Porque los equipos para jugar los saco del chat. Les digo quién quiere jugar. Y agarro a algunos que estén en el chat. Y a jugar. Así que si quieres jugar conmigo. No te pierdas el próximo directo. Ve a seguirme ya mismo en Twitch. Todos los links estarán en la descripción. Si quieres puedes unirte totalmente gratis al Discord. Del canal en el cual puedes encontrar gente con quien jugar. Con quien charlar. Puedes hablar conmigo. Y pasarla bien a ser parte de la comunidad. Y bienvenido a la familia. Gracias por suscribirte. Y bueno. Nos vemos en el siguiente. Bye bye. Adiós. Si tratas de aparentar algo que no eres. Se esfumará la magia igual que la maldición. ¿A qué debo enfrentar salvaje y plenamente el milagro de Twitch? Se Gracias por ver el video.